hola holita a todos estamos de aquí otra vez en gta y os traigo otra carrera vale un momento sólo os voy a traer carreras nada más y hoy os traigo una que se llama courts stone center y bueno vamos a darle ya no subo nada más porque no no me vienen ganas de subir nada más que no sea gta y especialmente carreras a ver qué coche nos piramos tengo muchos elisis son los trucos parece que no se terminan pero si el lynch sobre probar el lynch que en verdad es un coche de carreras el espectro este coche me gusta mucho también este no me gusta mucho pero está chulo el tropos el tropos también me gusta mucho porque es bastante caca y ya está para probarlo vamos a ir con el lynch que en verdad no es que lo haya probado un poquito y ya está y bueno ya que es un coche así de carrera vamos a hacerlo con esta cuando me vuelvan a venir ganas y así os traeré otro juego o continuar alguno de esas series que tenemos por ahí aunque no sé tío no sé si acabará trayendo otra vez es posible y sólo es posible que las cancele y las deje donde está y si la gente ya luego me lo pida que suba otra vez la serie pues la continuaremos desde donde está porque si no tío la única que no continuaría sería el camino porque no pasa nada porque ahora ya lo puedo arreglar de que no me va a copiar ahí un tren que es un rollo que parece que no terminará nunca las otras que hay en el canal son la de batman y la de la de ultim down y ésta sí o sí me gustaría terminarlas para luego traeros nuevas series al canal y no estos juegos que ya están antiguas muting down un juego desde el 2000 2014 2014 y el juego de lo que pasa que yo me lo compré en 2015 y no me equivoco y el de batman sí que es del 2014 y éste sí que ya lo juego en 2014 ya son son antiguos porque hace tres años de que salieron los juegos y están por llegar a cuatro son dos años y ya casi tres por el hecho de cuando yo lo jugué pero cuando salió es hace casi cuatro 2018 y ahora cuatro un juguete un juguete nuevo no sé por qué hay algunos que petan con de una patada tío los blanco estos no me petan así bueno de momento no las canceló pero eso sí actualmente sólo voy a subir gta directos carreras algún parkour puede que más adelante venga y lo que ya habéis visto por primera vez en el canal sin contar en los directos los runners versus lo que sea y quién sabe a lo mejor vuelve a arca en el canal que sí que es un juego que gusta también creo que los dos juegos que más han gustado han sido gta evidentemente es el juego del canal que es el juego del canal y eso y arca que también es el otro juego que también es el que he visto que ha gustado más repetida ha tenido más visualizaciones que otros juegos ya dejando de lado todo lo que es sobre el canal esta carrera me está gustando pero es un poco rara y a veces te quedas un poco a ver es por aquí o no al final sí que resulta que es por ahí pero es rara, es rara no lo voy a negar que es rara pero está chula esta chulilla sinceramente os la recomiendo por si la queréis jugar como siempre la podéis ver para saber el nombre de las carreras que hay muchos youtubers que suben carreras de gta 5 sí la mierda de sus vídeos es que no 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 dejan el nombre de la carrera y no se ve y claro los suscriptores los suscriptores vosotros que podéis estar perfectamente suscritos también a ellos queréis jugar esas carreras pero no las ponen no acabo de entender por qué pero bueno yo siempre los dejo ahí y como siempre también lo hago una vuelta porque lo que hago yo al igual que figuito es enseñaros la carrera por eso de que ay hostia explota digo bueno lo salvo y explota una vuelta para enseñaros la carrera y nada más por eso no nos hacemos NF ni nada y no nos importa a ver quién queda primero quién queda segundo lo que sea otro juguete no 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 ha explotado el golpe del coche tú cabronazo ay joder como me encantan estos juguetes si algún día me hacéis una carrera mirad que hayan de estas cosas porque sin duda las voy a utilizar hostia a veces este coche no es de rapist tío que en vez de ir para adelante se pone mirando para el otro lado para atrás pero bueno aquí hay otro salto algo bueno que tiene esta carrera que es larguilla así que puede estar bien para jugar con vuestro amigo en una lista o como queráis porque todo es un poco rara y a veces pues te queda what the fuck pero está chula al menos hasta luego bueno yo estaba viendo explotar y caído peor que esa vez y esa vez ha explotado pues no sé tío que le pase a este coche esto es raro no sé si me lo volveré a poner va bastante hombre bien va pero joder la farola la farola asesina tío acabo de darme cuenta de que las farolas es uno de los grandes motivos que muchos jugadores en GTA mueren por culpa de las farolas asesina que se te caen encima o te chocas contra ellas y te abre la cabeza en dos partes he visto he visto innumerables videos de estos de GTA así de de files y de todo lo que queráis y macho las farolas tío les tienen una manía a los jugadores creo que tiene que ser porque siempre más juguetes siempre nos la estamos cargando pero bueno no pasa mucha risa tío es que con la pistola de un golpe de un arma o sea con otra que no sea un arma de balas no no se rompe tío increíble y esto aquí tío pumba estos no estos están dentro del coche no sé por qué pero no te matan si ves que me está saliendo o la carrera algo mal es por eso porque es un poco rara no sabes a veces por dónde por dónde ir pero bueno yo voy diciendo todo el rato que está chula por lo menos vale tenías ahí podías dos opciones coger coger el que estaba en el suelo o el que estaba en el aire de punto he ido tan tan rápido que he saltado muy alto y he cogido el que estaba en el aire pero no sé un momento he pensado que me había pasado el punto y yo hostia no me joda no 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 es que habían dos puntos para coger algo que no entiendo es que los puntos esos naranja no sé qué se han hecho con ellos los naranjas son de camino secundario y aunque he visto carreras con caminos secundarios los puntos naranja no los he visto son amarillos también me he quedado no sé a lo mejor los han quitado y han decidido ponerlos también amarillos no tengo ni idea a lo mejor en las carreras que ya estaban los caminos secundarios esos con color naranja las han dejado con los caminos secundarios con los puntos naranja pero a partir de lo que todo veniese nuevo después hostia tío que me pasa lo habrán cambiado y ahora ya no se pueden poner en naranja no sé no tengo ni idea a ver si me paso esto y cojo el punto aunque sea tío porque vamos si es que me voy a bajar todo y voy a subir por las escaleras si es que ya verás ya verás habéis visto eh lastima que esté ahí la meta y que tengo que ir con el coche pero joder la curvita esta un poco troll pero bueno vamos a acabar ya la carrera espero no haberos ocurrido con tanta charla pero bueno allá vamos a la meta a la meta a la meta de lleno si y bueno espero que os haya gustado como os he dicho espero no haberos aburrido darle like si queréis suscribiros también y nos vemos en la próxima hasta luego ya hasta otro ratito